¡Suscríbete al canal! Seguramente les van a explicar. Realmente es una experiencia bastante importante porque son muchas las chicas que vinieron y hay muchísimas chicas lindas. Y pienso que todo esto es muy positivo porque es una experiencia más. Algunas tenemos más experiencia, otras menos. Estos balanzos engañan. A mí viene porque me gusta de chiquita. No sé dónde está mi hija. Pero no sé qué es lo que piden para esto. La producción en principio les informó que no iban a poder continuar. Las expectativas se tornaban en amargura. Una vez más, la ilusión pudo abrirse paso ante el contratiempo. Y el primer paso fue llegar a mi casa como una loca, voy a llamar por teléfono a todo el mundo. Le voy a contar primero lo que me pasó, lo malo. Y bueno, bueno.